¿Qué tal amigos estilócratas? ¿Cómo están mis visitantes al canal? Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero dar la bienvenida a todos a este su canal de Estilocracia y en esta cápsula que presento hoy quisiera hablarles de tres prendas que van a ser fundamentales en los próximos años y que les van a ser de una gran utilidad porque como ya no vamos a usar corbatas y ya casi nadie de hecho las usa en los trabajos ya no es una exigencia ponerse corbata y traje entonces hay que vestirse de una manera informal pero de una manera informal con mucho estilo porque por eso está este canal de Estilocracia para darles a ustedes cuáles serían las señales de estilo para vestirse de manera informal sin corbata y para esto hay tres prendas que les son verdaderamente indispensables una chamarra un suéter cardigan y un blazer estas tres prendas son las que les van a permitir jugar de muchísimas maneras con muchísimas combinaciones tanto de camisas o playeras y pantalones y zapatos y botas la primera es la chamarra pero no es cualquier chamarra es una bomber jacket o una chamarra de cuero tipo biker tipo motociclista esas son chamarras muy masculinas muy versátiles que permiten usarse con todo tipo de prendas desde luego de manera informal la chamarra de cuero no tiene que ser tipo biker necesariamente pero que sea una chamarra de cuero aunque sea tipo bomber jacket pero de cuero la bomber jacket puede ser en cualquier tejido o en cualquier color pero las hay en tejidos que son impermeables lo cual las hace mucho más útiles y el color no importa porque vamos a estar jugando y mezclando muy bien los colores para poder jugar bien en estos próximos años con la ropa informal la segunda prenda que les sugerí es un suéter cardigan el suéter cardigan es el que se abre al frente y se abre y cierra con botones los hay cortos que llegan a la cintura o los hay un poco más largos el que es un poco más largo es incluso susceptible de usarse como si fuera un blazer como si fuera un saco el uso de los cardigans nos da una imagen más universitaria más juvenil aunque tengamos muchos años de haber salido de la universidad no importa la imagen se proyecta a través del uso de una prenda como esta que es un suéter cardigan que son los que se usaron siempre en algunas universidades como uniforme ténganlos muy en cuenta porque en cualquier color en cualquier estilo en cualquier tipo de tejido les va a ir bien en blanco suelen ser muy bien vistos porque el color blanco en un suéter cardigan es completamente neutro y le va a ir bien con todo y la tercera prenda que yo le sugiero es un blazer un blazer es un saco que no tiene estructuras es obviamente más corto que un saco formal no trae hombreras si obviamente puede traer forro o medio forro o a lo mejor sin forro es nada más de dos botones y ese se puede usar con todo lo que nosotros en Estilocracia pretendemos al hacerles estas sugerencias es que ustedes se aparten un poco de esta inmensa mayoría de personas que visten cotidianamente unos jeans unos jeans y algo encima cualquier prenda superior encima pero muchos usan las chamarras deportivas o las chamarras con capucha lo que queremos nosotros es que ustedes tengan mucho más estilo y se distingan de esta inmensa mayoría de personas que cotidianamente o diariamente se visten con jeans ya hablaremos después de la prenda inferior por lo pronto estas son las tres prendas que les sugerimos que adquieran porque durante los próximos años quizás cinco o seis serán las que mejor jueguen con sus atuendos para distinguirse de ustedes como Estilocracia que son esto es todo lo que hay que decir el día de hoy continuaremos con el tema para que ustedes tengan siempre una buena idea de cómo armar un armario para el año 2020 muchas gracias por su atención y les pido que nos veamos en la próxima